Las horas espejos son un fenómeno que ha capturado la atención de muchas personas interesadas en la espiritualidad y la numerología. Se trata de ver repetidamente secuencias de números en un reloj, como las 11 y 11, las 22 y 22 o las 12 y 12, de manera aparentemente casual. Aunque no existe una explicación científica concreta para este fenómeno, se le atribuye significado en diversas tradiciones esotéricas y de autoayuda. Si te encuentras viendo constantemente estas horas espejo, y te preguntas qué mensaje pueden tener para ti, aquí hay algunas interpretaciones posibles. Sincronización cósmica En muchas culturas esotéricas, las horas espejo se ven como un signo de sincronización cósmica. Se cree que son una señal de que estás alineado con el universo, y que estás en el camino correcto en tu vida. Pueden indicar que estás en sintonía con tus verdaderos propósitos y tu crecimiento espiritual. Atención a tus pensamientos Algunas personas interpretan las horas espejo como una señal para prestar atención a tus pensamientos en ese momento. Puede ser un recordatorio de que tus pensamientos son poderosos, y que debes enfocarte en mantener pensamientos positivos y constructivos. Número angelical En la numerología angelical, se cree que los ángeles se comunican a través de números, y las horas espejo pueden ser interpretadas como un mensaje de tus ángeles guardianes. Cada número tiene un significado específico, y ver una secuencia de números puede estar relacionado con un mensaje particular de los ángeles. Cambios y transformación Algunas interpretaciones sugieren que las horas espejo son un recordatorio de que estás en un periodo de cambio y transformación en tu vida. Pueden indicar que estás en el umbral de una nueva etapa o que estás dejando atrás viejos patrones y creencias. Conciencia del momento presente Ver horas espejo puede ser una invitación a estar más presente en el momento actual. En lugar de preocuparte por el pasado o el futuro, estas secuencias de números pueden recordarte que el poder de la vida está en el aquí y ahora. Signo de protección En algunas creencias esotéricas, las horas espejo se consideran un signo de protección y guía espiritual. Pueden ofrecer una sensación de seguridad, y apoyo en momentos de duda o dificultad. Simbolismo personal La interpretación de las horas espejo puede variar según la persona y su contexto de vida. Puede estar relacionada con eventos o situaciones específicas que estás experimentando en ese momento. Es importante recordar que la interpretación de las horas espejo es subjetiva, y depende en gran medida de tus creencias personales y espirituales. No hay una respuesta definitiva sobre su significado, y lo más importante es lo que estas secuencias de números representan para ti en un nivel personal. Si encuentras consuelo o inspiración al ver estas horas espejo, entonces pueden considerarse mensajes significativos en tu viaje espiritual.